DioxRadio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Y ya estamos de vuelta en Comunidad Fintech. Sean todos muy bienvenidos nuevamente. Y ya estamos, como les adelantaba en el bloque de edición, con una emprendedora chilena que se llama Scarlett Adasme. ¿Cómo estás, Scarlett? Bienvenida a Comunidad Fintech. Hola, muchas gracias por invitarme, por estar aquí. Estoy muy agradecida. Scarlett Adasme, ella es la fundadora del Marketplace Drop Up, que vamos a conocer ahora. Ella es una emprendedora chilena, como les decía, de la región de Coquimbo, ¿cierto? Está sentada hoy día desde, vivo en directo desde La Serena, entiendo, ¿no, Scarlett? Así es, directo desde La Serena. Directamente de La Serena para el Mundo. Y cuéntanos, Scarlett, un poco, nos interesa conocer mucho sobre el Marketplace Drop Up, pero vamos a los orígenes. Tú eres ingeniera comercial. ¿Cómo nace esta idea? ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu trayectoria en el fondo? Cuéntanos un poquito los inicios. Sí, mira, es bien interesante porque, en verdad, toda mi vida, desde muy pequeña, me vi rodeada de ropa. Ya, mi abuelita vivía donde se hacía la Feria de las Pulgas, entonces era panorama siempre de los días, sábado en la mañana, ir a la feria. Entonces, siempre me vi envuelta en todo lo relacionado a moda, ropa en sí, ir a la feria, comprar de segunda mano. Entonces, es importante ahí recargar eso porque muchos años que eso quedaron, obviamente, marcados y fue como el inicio real de todo. Bueno, bueno, fui creciendo. Siempre me gustó la moda y luego, obviamente, entré a estudiar la carrera de ingeniería comercial porque siempre fue algo que me gustó y más los ramos de emprendimiento, ¿verdad? Entonces, ahí me fue súper, ahí fui comprometida con el emprendimiento y luego, cuando finalicé mi carrera, yo estaba en calidad de egresado, pero no titulado. Y justo en la universidad tenía un grupo que se llama Club Innova, que era de estudiantes que se dedicaban, obviamente, a hacer alianzas con Coworks, por ejemplo, y hacían diferentes charlas, hacían cursos. Entonces, como yo todavía estaba en calidad de egresado, pero no titulado, tomé el curso, tomé el curso y este lo impartió la brújula Coworks de aquí de la región de Coquimbo. Entonces, fueron pasando los meses, obviamente, eran ítems que yo ya había visto en la universidad, pero me sirvió para reforzar ya todo lo relacionado a la innovación, tecnología, etcétera. Entonces, cuando yo entré a este curso, yo tenía un emprendimiento, ya, que se llamaba Street Flow, en donde yo vendía ropa reutilizada. Y a veces la arreglaba, le ponía así como algo entretenido y era principalmente ropa para bailarines, ya enfocado más como al street, más para bailar y toda la onda. Entonces, yo entré a este curso porque dije, ya, quiero reforzar un poco este emprendimiento, quiero ver qué puedo hacer, pero también porque siempre quise hacer algo más allá que vender ropa intervenida o vender ropa reutilizada. Ya siempre quería algo más escalable, algo que impactara más y que fuera, obviamente, para todo el país e incluso para otros países. Ya, me gustaría que nos detuviéramos un poquito ahí, Scarlett, disculpa, porque efectivamente la raíz del emprendimiento que tienes hoy día es este emprendimiento que ya traías de antes. Entonces, ¿cómo nace ese primer emprendimiento y por qué en una primera instancia te dirigiste a este mundo del baile? Sí, sí, es que a mí me encanta bailar. Entonces, yo iba a una academia de baile que se llama The Dance Studio aquí en la región de Coquimbo y cuando yo entré, típico cuando uno baila como que, y el baile es un poco más urbano, es con ropa un poco más ancha, es como para que el movimiento salga de mejor forma. No se suele bailar con ropa muy ajustada. Entonces, cuando yo entré a bailar, yo no sabía dónde comprarme este tipo de ropa para hacer este tipo de deporte, ¿ya? Entonces, y veía que varias personas dentro de este mismo segmento no tenían tampoco dónde comprar o no sabían exactamente dónde comprar. Entonces, ahí fue cuando yo dije, cuando empecé, obviamente, cuando empecé no tenía trabajo, estaba estudiando. Mis papás me dieron la posibilidad de estudiar sin tener que, obviamente, tener un trabajo en paralelo. Así que, obviamente, yo no tenía dinero para comprarme ropa. ¿Y qué hice? Bueno, es que algunas prendas de mi closet las vendí para poder tener un poquito de lucas y comprarme ropa en la feria. Fui a la feria, como siempre me fui, me vi rodeada en este ambiente. Fui a la feria y me compré unas poleritas bien anchas, con unos buzos así, bien entretenidos, y fui a baile. Fui a bailar, todo bien, me sentía cómoda, me sentía bien, y resultó que varias personas de este mundo del baile me preguntaron, ¡Oye, qué linda tu polera! ¡Oye, qué linda tu pantalón! ¡Se ve bacán! ¡Como que es anchito! ¡Como que me gusta! Entonces, yo dije, y como soy ingeniera comercial y estaba estudiando, yo dije, hoy puede ser una buena oportunidad para poder vender ropa a este segmento, a estos bailarines que, obviamente, quieran que su movimiento se vea mejor y, obviamente, que les sirva para el uso diario también. Entonces, ahí fue cuando empecé a vender ropa reutilizada y, en algunos casos, la arreglaba para darle un toque un poco más especial. Y ahí me fue muy bien. Luego vino la pandemia y, como a la mayoría de los negocios, como que todo se disparó. Ya empecé a vender mucho, empecé a hacer muchos envíos aquí en la región, tanto en la región como en otras regiones, norte y sur. Digamos que ahí el componente tecnológico todavía no aparece. No, ahí todavía no. Simplemente por Instagram. Todo era Instagram y redes sociales y de forma física. Entonces, luego de eso, yo entré a esta academia. Ya estaba todo bien, el emprendimiento. Yo entré a esta academia para ver cuál era el siguiente nivel para ese emprendimiento que yo tenía. Pero siempre yo quería hacer algo más escalable, algo un poco más tecnológico, algo que, obviamente, se pueda escenalizar un poco más, internacionalizar más. Entonces, ahí fue que llegué a esta academia y, obviamente, los cursos eran sobre emprendimiento, sobre innovación, sobre cómo identificar bien el problema, cómo ver qué podemos hacer con este problema. Y ahí fue que fui desarrollando todo y llegué a ROPAP. Bueno, en primera instancia no se llamaba así. Fue un largo proceso para poder tener este nombre, pero así fue como llegué a esta idea de este marketplace de moda sustentable. Sí, porque efectivamente eso es una de las características que tiene este marketplace, ¿cierto? Ahora, antes de entrar directamente al marketplace en sí mismo, aparte de las herramientas que te dio estos cursos en los que entraste de emprendedores, este marketplace ROPAP, ¿tuviste que potenciarlo o tuviste que, en primera instancia, postular a un Corfo? Cuéntanos cómo fue ese proceso, cómo llegaste a conocer que existía financiamiento Corfo, si lo postulaste tú sola, si te ayudaron. Cuéntanos un poquito de esa etapa. Bueno, para todo ingeniero comercial, Corfo es algo muy cercano, ¿no es cierto? Siempre ahí estamos estudiando, más que nada en los cursos de innovación y emprendimiento. Pero, bueno, al finalizar este curso, la brújula Cowork, que era este Cowork que impartía este curso, ellos obviamente con cada proyecto de todos los alumnos que estábamos, obviamente al momento de finalizar se desarrolló un pitch. Como casi siempre en todos los cursos de emprendimiento se desarrollan estos pitch. Y en ese curso yo gané el primer lugar. Entonces, al ganar ese primer lugar, a mí me dio toda la confianza y el impulso que necesitaba para decir, ya, esto realmente es algo bueno y realmente lo puedo desarrollar. Entonces, al momento de finalizar el curso, la brújula Cowork nos menciona una N cantidad de fondos tanto de Corfo, de Cercotec, etcétera, privado y público. Y como que justo se dio la magia, no sé, el mes, que justo era, se lanzó el fondo Semilla Inicia de Corfo. Ya, entonces, fue como justo en el mes preciso en donde se lanzó este fondo. Y los mismos mentores y los mismos que componen la brújula Cowork nos capacitaron para poder desarrollar la postulación del fondo. Ya, entonces, la postulación en primera instancia la desarrollé yo y luego iba teniendo reuniones con este Cowork y me iban haciendo correcciones. Oye, puedes omitir esto. Oye, puedes potenciar un poco esta área que puede ser muy buena. Y, obviamente, con el feedback de ellos, yo pude desarrollar y rellenar el formulario de forma correcta, ya que es muy importante poder tener claro cuál es el modelo de negocio para que tu proyecto, obviamente, sea aceptado en Corfo. Y también el video, porque te piden un video de un pitch de 30 segundos, si no me equivoco. Entonces, en 30 segundos tienes que explicar todo de una forma, obviamente, muy simplificada. Y, nada, ahí hay que ponerle todas las ganas y la personalidad y demostrar que, en verdad, es un proyecto que tiene futuro y que apuesten en ti. Ahora, recordemos un poco las razones que tú diste a Corfo de por qué tú tenías que ganarte esa semilla. ¿Cuáles son las razones de fondo? ¿Cuáles son los que trabajaste? ¿El modelo de negocio? ¿Este componente sustentable? Cuéntanos un poquito de eso que tuviste que trabajar ahí para poder postular. Sí, mira, principalmente el pro que tenía yo era el problema, ya, de la industria textil, que es un problema a nivel mundial. Y también es un problema muy creciente que está teniendo en nuestro país también, como pasa en el norte, que están estos vertederos de ropa. Entonces, es un problema muy fuerte, ya, en donde falta un poco de tecnología, falta un poco de ayuda, de estar haciendo estas cosas para que un poco cambie la conciencia y un poco el consumo del chileno, ya. Entonces, el hecho de tener este problema tan grande, que obviamente no se puede cambiar de una noche a la mañana, y todo este componente de que queremos potenciar a la industria nacional, yo creo que es lo que más despierta el interés de Corfo para apostar en nosotros, ya. Entonces, es principalmente eso, el problema. Y también, yo creo que un poco de saber cómo funcionan estos modelos de negocio. No es un modelo de negocio totalmente nuevo, por ejemplo, que nunca antes se haya realizado en la historia de los emprendimientos, pero si es un modelo de negocio, es de marketplace. Y esto ya está un poco que validado en otras industrias y otro tipo de empresas. Entonces, no es como que vayamos a desarrollar un modelo de ingresos, por ejemplo, que sea totalmente nuevo. Entonces, yo creo que por esa parte también... Buenísimo. Scarlett, con respecto a la primera parte que dijiste, efectivamente hoy día hay un problema de contaminación ambiental que está directamente relacionado con el mundo de la moda, con el mundo de la ropa, digamos, ya. Todo está llamada fast fashion que existe hoy día, que en el fondo es casi una ropa desechable, y uno va a estos grandes tiendas, digamos, que la ropa está muy barata o relativamente barata y de buena calidad, y que resulta que la ocupáis un par de veces y ya podéis desecharla. O sea, efectivamente eso, según algunos números de la Organización de las Naciones Unidas, representa alrededor de... La contaminación de la moda por moda representa alrededor del 20% de las aguas residuales del mundo y el 10% de las emisiones de carbono en el mundo. Entonces, efectivamente, el hecho de que esta industria y esta generación y esta fabricación siga creciendo, efectivamente va a ir haciendo que esto se vaya agravando. Entonces, de cierta manera, tú abordas ese problema en particular. Exacto, sí. Hay que igual mencionar que la industria textil es la segunda industria más contaminante. No sé si es que todas las personas que quizás nos están escuchando saben esto, pero escucharlo quizás es como... Ya estoy escuchando que la industria es la segunda más contaminante, pero pensar y razonar y leer siempre que es la industria, la segunda industria más contaminante y lo empiezas a comparar con otras industrias, te das cuenta que, imagínate, la industria textil es más contaminante que la industria minera. Es más contaminante. Imagínate, es como que no pareciera, ¿no es cierto? Es como un dato increíble, digamos. Sí, que uno está acostumbrado, obviamente, las personas tienen que vestirse por necesidad, sí o sí hay que vestirse, pero claro, esto es en todo el mundo. Entonces, ahí hay que un poquito cambiar esa conducta y comunicar, en fin, hay que comunicar a nuestra comunidad, a los habitantes de nuestro país, para que puedan tener esa información y ellos tomar la decisión de qué es lo que quieren consumir, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace el cargo Marketplace Ropup de este punto en particular? Sí, mira, nosotros, por ejemplo, cómo comunicamos a través de nuestro Instagram y de nuestra plataforma, ¿ya? Y, bueno, Ropup es un Marketplace de moda sustentable, ¿ya? Esto quiere decir, ¿y cómo lo abordamos nosotros? Nosotros unimos el diseño nacional con la reutilización de textiles. Damos la posibilidad de que cualquier persona pueda vender prendas y o accesorios de su clóset y que estas mismas personas puedan comprar otros clóset de otras personas, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos un gran problema que es lo que provoca el fast fashion en esta industria, pero también tenemos a esta industria de creativos, ya, de diseño nacional, diseño de autor, que hay que potenciarlo. Ellos no son fast fashion. Ellos no producen en un millón de unidades por color, por talla y por diseño, ¿ya? Entonces, es mucho mejor apoyar a este diseñador que está produciendo en nuestro país. Sabemos quién hizo esa prenda, ¿ya? Y sabemos que él nos está produciendo en un millón de unidades por color y por tipo de prenda, ¿ya? Entonces, hay que apoyar a esta industria. Sabemos que están utilizando materiales de calidad. Tu producto no va a durar cinco meses o la temporada. Tu producto va a durar más. Entonces, ahí queremos potenciar esta industria para que las personas puedan consumir a este diseño nacional. Y, obviamente, damos la opción de que puedan vender y comprar otros clósetes, ¿ya? Sabemos que esta ropa ya está, ya está disponible, ya está acá en nuestro mundo. Y si, lamentablemente, no le seguimos dando una vida, va a terminar en vertedero. Ilegal es gran parte de esto. Entonces, lo ideal es, claro, ir intercambiando ropa, ir comprando ropa de segunda mano que está en perfecto estado. Muchas veces, y gran parte de las mujeres, compran mucha ropa, ¿ya? Y tienen mucha ropa en el clóset. Y hay ropa que uno la utiliza, pero que, lamentablemente, después llega un punto que ya no la quieres. Pero esa prenda está en perfecto estado. Entonces, es mejor que otra mujer u otra persona utilice esta prenda y siga alargando la vida de ese producto. Obviamente, es mucho mejor a que termine en los vertederos que son gran parte ilegales. Perfecto. Entonces, esa es la pata sustentable, digamos, del marketplace. Y la otra pata tiene que ver con los diseños de autor. ¿Cuál era el estatus donde estaban los diseños de autor? ¿Cómo ellos vendían? ¿Cómo se promocionaban? ¿Cómo ellos hacían que su negocio funcionara antes del marketplace ropa? Sí, mira, antes, gran parte de estos diseñadores, bueno, comenzando en que un diseñador, tienes que pensar que gran parte de estos hace todo el proceso, ya sea de escoger las telas, producir, todo el tema de envolver el paquete, todo un tema de comunicación de marca, todo un tema de cómo vender. Y en ese cómo vender, suelen gran parte no tener los conocimientos, quizás, de cómo vender correctamente. Entonces, antiguamente, estos diseñadores solían participar de estas ferias como festivales de diseño de autor o festival en donde se reunían, ya, estos diseñadores y vendían sus productos, ya. Y también, a través de Instagram, daban a conocer sus productos y sus creaciones, ya, entonces, y obviamente los que estaban más avanzados, los que tienen un equipo ya conformado, los que tienen ya las personas que quizás le hacen el producto, es más el director creativo, ellos ya suelen tener sus propias páginas web, ya con los clientes ya consolidados, con sus, con sus, obviamente, tipos de promoción, etcétera. Entonces, antes era así, físico, Instagram, para dar a conocer, y los que estaban, obviamente, más desarrollados, tenían su propia página web, tienen su propia página web. Pero, lo importante de un marketplace, y de ROPAP, es que nosotros buscamos ser la puerta de entrada, para que todos los habitantes de nuestro país, puedan, tomar conocimiento, ya, y obviamente comenzar, a consumir, de una forma más responsable, y más consciente, ya, que eso es lo importante. Sabemos que es imposible cambiar, la conducta del consumidor, de una noche a la mañana, es casi imposible, por temas culturales también, pero, buscamos ser la puerta de entrada, ya, entonces, ¿qué es lo importante de ser la puerta de entrada? Que nosotros tengamos, la mayor cantidad de diseño nacional, para que la persona que quizás, no se rodea en este mundo, y no sabe, qué diseño comprar, qué diseñador, por ejemplo, pueda entrar a este marketplace, y conocerlo, ya, obviamente, en este marketplace, va a comprar clientes, que no conocen, al diseñador que está más consolidado, ella tiene su página web, ella tiene su cartera de clientes, y lo más probable, es que, su cliente más fiel, le compre otra vez, por WhatsApp incluso, oye, hacemos un diseño personalizado, listo, él quizás, lo va a hacer directamente, a través de la página web, o se va a contactar con este diseñador, pero, hay que, también, dar a entender, que, no todo Chile, conoce, tu marca, entonces, Propap busca eso, dar a conocer tu marca, que alguien, que es tu potencial cliente, pero que todavía no llega a ti, pueda llegar, mediante esta plataforma. Perfecto, estamos hablando con, Scarlett Adasme Cortés, ella es la fundadora de Marketplace, Propap, y nos vamos, a nuestra segunda pausa, del día de hoy, y ya estamos de vuelta, con Scarlett Adasme. Conversaciones que simplifican lo complejo.